Bienvenidos a Mascotas al Parque, que rico, una nueva semana que están con nosotros, esta semana les tenemos tantas sorpresas, ustedes no se imaginan, o sea, además de una nueva presentadora, que se las vamos a presentar aquí, y varios temas importantes, recuerden, de lunes a viernes a las 10 y media de la mañana, hasta las 11 de la mañana, y los sábados también pueden venir al Parque de Telemedellín, Gabriel García Márquez, para que compartan con sus familiares y con sus mascotas, porque aquí les tenemos unos aliados con unos servicios gratuitos, que ustedes pueden aprovechar para hacerle cosas a todos sus animales de compañía. Vamos a presentar a Paola Sánchez, ella es nuestra nueva presentadora, nos va a estar acompañando durante todos estos programas, va a estar entrevistando a las personas, a los aliados, y además también va a estar aquí con nosotros y los expertos que vamos a tener para ustedes, así que, Pao, bienvenida. Ángela, muchas gracias, de verdad que muy, muy contenta de poder estar acá, de presentar este hermoso programa Mascotas al Parque, de verdad, de estar con los peluditos, compartir con ellos, estar al lado de ellos, conocerlos un poco más, y por supuesto, llevarles a ustedes toda esta información, que sabemos que es de mucha utilidad para ustedes, para sus mascotas en su casa, entonces, feliz, feliz de estar acá, qué rico que podamos conectar súper, súper bien con ustedes. Qué bueno, Pao, bueno, el día de hoy, el tema es Enriquecimiento Ambiental para tu Mascota, que ese nombre, de qué será, de qué se tratará, bueno, quédense con nosotros, bienvenidos a Mascotas al Parque. Y para hablar precisamente de Enriquecimiento Ambiental para tu Mascota, este nombre tan largo, tan complicado, estamos con Andrés Ramírez, que es entrenador, Canino Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar aquí acompañándolos el día de hoy. Bueno, qué rico, pero además tenemos otros dos invitados muy especiales, tenemos por acá a Niki, y ahorita vamos a ver a Gaby, que está por ahí como una loquita en este parque, entonces, estos invitados muy hermosos también, que nos acompañan hoy. Y Gaby estaba muy intensa, entonces tocó su tarde, está por ahí corriendo con los peces, ustedes saben cómo son todos los perros cuando vienen, que van donde los peces, así pasa con Gaby, igual. Y ahorita les vamos a contar eso, a qué se debe, a ser parte del tema. Me parece importante, entonces bueno Andrés, empecemos contándole a la gente, qué es eso de Enriquecimiento Ambiental, qué es eso? Bueno, esa palabra es como muy técnica, ¿cierto? Pero yo siempre trato de explicar ese tema, pues el Enriquecimiento Ambiental, con un ejemplo en humanos. El Enriquecimiento Ambiental, hagamos de cuenta, que es como cuando nos vamos a vivir a un apartamento, alquilamos o compramos un apartamento, y cuando llegamos, nosotros tenemos todo, pero no nos han instalado el internet ni el cable, y como que somos aburridos en la casa, como que no hay nada para hacer. Listo, usted puede tener los muebles, puede tener todo, la cocina, la nevera, pero le hace falta algo, le hace falta algo para ver películas, para sintonizar Telemedellín, pues todo, ¿cierto? Entonces, el Enriquecimiento, así se alborotó, el Enriquecimiento Ambiental, es por decir algo así, habituar o adaptar esos espacios a las necesidades para que no nos aburramos, por decir algo. Entonces, en el caso de los perros, es en ese apartamento, o en esa casa, o en esa vida, pues darle cosas que él necesite o que ellos necesiten para que no estén aburridos, básicamente eso es el Enriquecimiento. Pero, por ejemplo, tenemos el cachorro, acaba de llegar, no conocemos mucho este Enriquecimiento, o qué debemos hacer, ¿qué es lo básico que le podemos decir a la gente que nos está viendo en este momento? Lo básico que usted puede tener en su casa, para recibir a su perro, o a su cachorro, o a su gato, es... Listo, eso sí es muy importante, entonces, lo básico, entonces, primero que todo, los perros, pues tenemos que tratar de suplir, o de tener como cubiertas las necesidades básicas de los perros. O sea, lo primero es que el perro no aguante hambre, no aguante, pues no tenga necesidad de ir a buscar el agua por fuera, sino que la tengamos adentro, lo básico, comida, alimento, refugio, que estén bienestar. Y ya de ahí en adelante, que el perro se distraiga, hay una necesidad básica en los perros que es olfatear, ¿cierto? Exacto, el olfato es el sentido más desarrollado que tienen estos perros, las mascotas, entonces, lo que necesitamos hacer es que estos perros les desarrollemos toda esa habilidad de olfatear. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, casi que si no podemos sacar al cachorro porque no tiene todas las vacunas, no está, pues como con todo su esquema inicial, pues proporcionemos en la casa lugares amenos para que el perro desarrolle esa habilidad de olfatear. Entonces, podemos en la casa esconder premios, pues como galletas o algo dentro de la casa, pues en esquinas, en el balcón, debajo de alguna cosa, o en las cajitas de cartón que nos sobran de los huevos, les metemos como concentrado, galletas muy apetitosas para que él se divierta. O sea, ellos lo que necesitan es como diversión, salir del aburrimiento, salir de la rutina, porque pues ellos están muy contentos con nosotros, pero lo que necesitan también es desarrollar sus instintos, en este caso de perros. Y el otro tema es que a veces pasan muy solos en la casa, entonces, bueno, listo, es bueno tenerles camita, es bueno tenerles escobija, algunos juguetes, porque muchos quedan todo el día ahí en la casita, entonces, mientras llegamos por la noche, uno todo el día solo. Y eso evita también, lo que dice Pau, que no ladren. Sí. Que no hagan daños, porque todo eso es como un círculo que está relacionado. Sí. Entonces, claro, lo que dice Pau, tenerle los juguetes, tenerle todo adecuado, y entonces así, ustedes llegan a la casa y nos dicen, no, es que me dañó la casa, el vecino me dijo que no había ladrado, entonces también es importante eso. Claro, con el fin de evitar, por decir algo, los daños, o sea, para un perro, un sofá, no significa lo mismo que para nosotros el sofá. El sofá para el perro, puede ser el lugar donde se acuesta o el juguete grande, porque es el que va a morder, es todo eso. Entonces, si yo adecuo o si yo intervengo mi casa con esos juguetes, pelotas, juguetes, hay un juguete muy bacano que es para, pues, le introduce uno comida por dentro, comida blanda o comida, pues, con el mismo concentrado. Para que el perro, en vez de ir a dañar, por decir algo, el sofá, o los zócalos de la casa, o los muebles del comedor, pues, esté más enfocado en comerse o en rescatar esos premios que hay dentro de los juguetes. Entonces, hay pelotas que expulsan los snacks, o sea, tienen como un huequito y a medida que ellos los van tirando y que los van moviendo, va soltando el cuyo, entonces, se les vuelve como un dispensador de premios, por decirlo así. No, y además es chévere para él porque va quemando también energía. Porque hablábamos al principio y decíamos, no, o sea, es que si está solito, todavía no tiene las vacunas, entonces no puede salir, entonces, ahí aprovecha y quema energía y eso también le ayuda para descansar después, para que cuando usted llegue el perro no lo enloquezca, entonces, también es una ventaja. Y lo que dicen ustedes era muy importante, así nos evitamos que estén ladrando, que estén haciendo daños, que estén haciendo pipí y popo por toda la casa. Exacto, exacto. Bueno, en el tema de las camas y las cobijas, esto, porque hay gente, pues, que le encanta la super cama, la super cobija, ¿es necesario tener todo esto también en la casa o no es necesario? Pues, mira, aquí como que hay dos, pues, como dos, dos, dos vertientes, por decirlo así, o dos posiciones. Los perros, si no estuvieran en cautiverio, o sea, un perro libre, o sea, que no fuera domesticado, que estuviera en el bosque, un perro lobo o algo, pues, ellos no tienen cama, ellos no tienen cobija, ellos, ¿qué hacen? Se nace en su refugio, debajo de algo, debajo de una piedra, debajo de un árbol, no sé, y hay, desde que estén cómodos y que estén refugiados, por ejemplo, el agua, están bien. Yo tengo perros en los que les he comprado cama y la cama ni se monta. No la toca, no la toca. Les prefieren, entonces, también tenemos que aprender a identificar qué necesita nuestro perro, hay perros que les gusta dormir en cama, hay perros que les gusta la cobija, pero hay otros perros que no. Así es. Entonces, es como que ustedes identifiquen muy bien las necesidades que tienen sus mascotas para ver si no gastamos en cosas innecesarias o si, por el contrario, son cosas que, pronto, van a dar utilidad. Y la limpieza de estos elementos que adquirimos también es muy importante. Ahorita, vamos a ver, ahorita regresamos con esta respuesta de la limpieza que nos está diciendo Pau, porque queremos invitarlos también, Andrés, a ver una nota que grabamos esta semana, precisamente, relacionada con este tema, con un chico, con un bulldog francés, espectacular. Y él, al principio, no tenía ni idea de qué hacer ni en su casa ni con su perro, pero con el tiempo y con ayuda también de Andrés, que es un experto, entonces, pudo lograr, y ya la mascota y él son todo un complemento. Entonces, vamos a ver la nota y regresamos. Alaska llegó a la familia después de una difícil situación. Con su alegría y juego, llenó un gran vacío. Ahora es la preferida y la consentida de la casa. No sabíamos nada de mascotas, no sabíamos nada de perros, simplemente Alaska llegó y a medida que fueron pasando los días, nos fuimos como acostumbrando y mirando las necesidades que los perros tienen para ir como adquiriendo todo. Por esta razón, decidieron buscar ayuda de personas especializadas para entrenar a su mascota. Buscaron un lugar limpio, lleno de buena energía y donde Alaska pudiera corregir todos los malos comportamientos. Al mismo tiempo, esto también sería de aprendizaje para sus propietarios. Eso fue algo, pues, como muy charro, porque lo tratamos como un bebé. Entonces, mi mamá le compró la cama, le compramos cobijas, le compramos juego, le compramos comida, le compramos mecato. Mejor dicho, cada que salíamos a comprar, las compras todas eran para Alaska. Fue muy bacano y ya a medida que fueron necesitando cositas, ya se las fuimos comprando. Revisamos como los cuidados que tienen en las arruguitas, qué medicamentos necesitaba, pues, como en el proceso de crecimiento. Miramos bien la alimentación, porque compramos un alimento que tiene buenas, como muy buenos nutrientes para que el desarrollo de la perra sea bueno. Y más que todo fue como la conducta, o sea, aprender a estar con ella, aprender a salir siempre con ella cuando se queda sola, que no haga daños. En su familia fueron tan dedicados que cada día repetían lo aprendido de las clases. Le compraron juguetes, galletas, entre otros. Lo anterior para poder llevarla a todas las partes sin tener algún problema. Bueno, inicialmente por la mañana siempre la sacamos para que haga sus necesidades. Le damos una vuelta. Yo me la llevo casi todos los días para el trabajo en una papelería que tengo. Allá juega con las trabajadoras, se socializa mucho con los clientes. A mediodía le damos, pues, como la comida, por la tarde está en la casa, sale a jugar un rato y ya por la noche en la casa se saca otro rato y ya a dormir. Cuidarlos mucho, estar siempre pendiente de ellos, nunca dejarlos solos. Y saber que son seres vivientes que siempre sufren y sienten dolor y hay que valorarlos. Bueno, yo sé que muchos de nuestros televidentes se conectaron con la historia de Alaska. Pero Andrés, cuéntanos un poquito qué fue esa magia que usted hizo para lograr que Alaska se convirtiera en una mejor perrita. Bueno, mira, Alaska es una cachorra todavía, una bulldog. Es una bulldog. Entonces, esa perrita, cuando ellos nos contactaron, ellos no sabían nada, era la primera mascota. Como lo veíamos en la nota, la perrita apareció fue porque, pues, como que se les murió la abuelita o algo así. Entonces, ellos estaban como, tenían como un tema de depresión o algo. No sabían nada de perros, nunca habían tenido mascotas más. Ni los papás del joven, de Andrés, le gustaban los perros. Entonces, fue también como mostrarles los beneficios, mostrarles que si eran capaces. ¿Y cuál fue el secreto? El secreto de cualquier entrenamiento, el secreto de cualquier proceso que empezamos con cualquier mascota, es el compromiso. Esta familia fue súper comprometida y ellos se llevan a la perra para todas partes. Entonces, ellos nos manifiestan, la perra nunca ha hecho un daño. No, la perra es muy rara a la vez que se hace pipi o popo dentro de la casa. La perra es muy juiciosa, socializa con todo tipo de perros. Para ser una bulldoques, pues, obviamente los bulldoques tienen problemas, pues, branquicefálicos y tienen problemas, pues, con golpes de calor. Esta perrita tiene un estado físico que cualquier perrito, pues, envidiaría. No, es que ahí lo vimos, además, en la nota, Andrés, que ya era corriendo. Estaba corriendo de aquí para allá con la pelota, con Andrés, pues, su propietario. Entonces, era una cosa que uno decía, no, es verdad, tienes cero problemas. Entonces, ahí el secreto también es darle calidad de vida a ese perro, o sea, es tratar de darle las necesidades, como les mencionábamos al principio, lo que requiere el perro. Así es. Entonces, muy seguramente, hermanitos de Alaska, o sea, de la misma cama, no tengan el mismo comportamiento que Alaska, porque no tienen el entorno sano. No los hemos habituado, no los hemos introducido de forma adecuada al entorno. ¿Listo? Así es, bueno. Y antes de irnos a ver la nota, también estábamos hablando sobre la limpieza de, pues, como de los juguetes. De los elementos, de la cama, y los juguetes. Bueno, ahí es muy, muy importante. Al igual que nosotros, cuando lavamos la sábana, la cobija, la colcha, pues, la funda de la almohada, pues, uno trata de hacerlo por ahí cada ocho días o cada quince, pues. De pronto, con las camas de los perros, uno debería hacer lo mismo y tratar de utilizar productos que nos ayuden con el tema de las flaguitas, es decir, de pulguitas y garrapatas. Recuerden que ellos tienen contacto permanente en el piso y en el piso es por donde se contagian o por donde se les pegan las garrapatas, las pulgas, los parásitos externos. Entonces, es importante adicionarle a esos productos, pues, como en la lavada, como productos que nos ayuden a eliminar, por decir algo, este tipo de parásitos. Muy bien, Andrés. Entonces, ya saben, más o menos hemos hablado ya, yo creo que ustedes en casa ya tienen claro que es el enriquecimiento ambiental para su mascota. Vamos a ir a unos mensajes institucionales, corticos, y regresamos. Estás viendo Mascotas al Parque. Y regresamos después de estos mensajes institucionales. Hoy en Mascotas al Parque estamos hablando de enriquecimiento ambiental para su mascota. Recuerde, esto es así, en palabras sencillas, la dotación que usted debe tener para su mascota cuando llegue o también cuando esté afuera. Y para eso está Andrés Ramírez hoy con nosotros, nuestro experto, acompañándonos durante todo este programa. Pero les voy a contar una cosa. Acuérdense que los sábados pueden venir al parque de 9 a 1. Y Paola, que es nuestra otra presentadora que nos está acompañando en estos programas, va a estar ya con un invitado. Entonces, vamos a ver la mascota especial. Bueno, por acá tengo la mascota especial y estoy con Lucrecia y su dueño Humberto. Bueno, cuéntame, ¿por qué es especial Lucrecia? No, hermana, cuando uno adopta un animalito, entiende que es especial. Es decir, ella como que le... yo creo que un animal rescatado le devuelve a uno la vida también. Y hoy estamos hablando de un tema muy importante, es enriquecimiento ambiental. Cuéntame, ¿cuál es ese espacio que tiene Lucrecia en la casa? Si tiene cama, si tiene cobija, ¿cómo es? Pues la casa es de ella y de dos gatas. Y yo digo que la casa es de ella porque ella puede estar en todas partes de la casa. Ay, hermana, sí. Ella puede estar en todas partes. De hecho, yo le incentivo que esté en todas partes. Y le incentivo es porque ella tiene una condición con su nariz y tiene que dormir con la boca abierta. Y le dejo juguetes regados por todas partes. Bueno, recuerde que todos los sábados estamos... O pueden venir todas las mascotas a nuestro parque, el canal Parque Telemedellín. Y hoy está por acá Lucrecia. Entonces, qué rico que estés en este espacio con nosotros, compartiendo y con esa mascota tan especial. ¿Cierto, Lucrecia? Gracias. Muy bien, ¿vieron a Lucrecia? Estaba como... Yo creo que estaba un poquito nerviosa con esa cámara tan pegada. Ellos se ponen muy pegados. Y aquí estamos entonces con Andrés Ramírez. Bueno, Andrés, continuemos. Hablemos un poquito sobre qué hace parte de ese enriquecimiento ambiental. Bueno, entonces, es importante saber que dentro del enriquecimiento ambiental tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si es para la capa, si es para el interior o si es para el exterior. Como les decía al principio del programa, lo más importante es enfocarnos en los sentidos, pues en desarrollar los sentidos de la mascota, pues del perro. Sí. Entonces, es importante. Los juguetes que le tengamos, que sean juguetes, primero, resistentes. Sí. Segundo, que no les generen daños. Es decir, que no sean productos que de pronto al morder, por ejemplo, hay peluches que hacen parte de enriquecer el espacio. Pero hay peluches que por dentro tienen algodón, que cuando lo rompen o cuando lo sacan, ese algodón les puede generar algún daño gástrico. Entonces, tenemos que tener cuidado en los juguetes que ponemos. Entonces, los juguetes se pueden poner. Sí. ¿Cuál es la cosa? Ruta que los perros, al igual que un niño, cuando un juguete es nuevo, pues le presta mayor atención. Entonces, nosotros lo que vemos a diario es que en la casa uno les pregunta a los propietarios, ¿le tiene juguetes? Sí, vea, todos los juguetes que tiene, ninguno le gusta. Claro, porque están todos regados. Entonces, el consejo que les puedo dar el día de hoy es, le entregas un juguete a tu perro. Sí. Si a las dos horas o a las tres horas no estás jugando con él, lo guardas. Ok. Y le sacas otro. Puedes tener cuatro o cinco juguetes en una caja, en algún lugar, y los vas sacando a medida que el perro vaya perdiéndole el interés. Y cada vez que aparece el juego, ustedes van a notar que ahí sí tiene mayor interés por ese juego nuevo. Entonces, como irle cambiando los mismos juegos, rotándoselos para que esos juguetes no le pierdan el interés a la mascota. Bueno, la mascota no pierda el interés por los juegos. Con respecto a lo del algodón, también hay unos que son como plasticudos que ellos se tragan. ¿Ese plástico también es malo? Hay que revisar. Hay unos plásticos que no, hay otros que sí. Sí, entonces, por decir algo, si es un perro pequeño como Gaby o Niki, pues de pronto el plástico le puede hacer más daño que a un perro grande. ¿Listo? Pues dependiendo de los pedazos. Pero entonces, cualquier objeto que ellos se traguen, al igual que nosotros, a uno le puede hacer daño, a ellos también. Entonces, si ellos se tragan un pedazo de plástico, quizás lo expulsen por el popó, quizás lo vomiten. Pero quizás que hay en el intestino. Entonces, tenemos que tener cuidado porque si se tragan pedazos de astillas de palos, si se tragan huesos, si se tragan pedazos de plásticos rígidos, pueden aparecer perforaciones en el intestino que nos pueden llevar hasta la muerte de la mascota. Si no son tratadas a tiempo, nos pueden llevar hasta la muerte de la mascota. Perfecto. ¿Qué tal, Andrés? Y vamos, vamos a hacer dos cosas. En este programa nosotros tenemos saludo de personas que nos quieren compartir con sus mascotas. Entonces, nos saludan, vemos a la mascota, nos dicen por qué su mascota es importante para ellos. Recuerden que ustedes pueden participar en mascotasalparque, arroba, telemedellin.tv, así en minúscula y pegadito. Y vamos a ir a unos mensajes institucionales, también vamos a ver el saludo y regresamos. Hola, hoy quiero enviar un saludo muy especial a las mascotas al parque de Telemedellín y contarles por qué mi gata mandala es tan especial para mí. Ella llegó en un momento en que me sentía sola a acompañarme y además me cuida muchísimo la energía. Es una excelente limpiadora de energía. Los invito a que sigan viendo el programa porque además de eso tienen tips súper chéveres para cuidar a nuestros gatos y a nuestros perros. Estás viendo Mascotas al Parque. Y regresamos de estos mensajes institucionales y estamos acá todavía con Andrés, que ya se nos está acabando el tiempo, Angelita. Este programa es muy corto. No dura nada, no dura, pero bueno. Lo bueno no dura. Lo bueno no dura. Venimos entonces de mensajes institucionales, además también del saludo. Porque, wow, acuérdate que aquí la gente puede participar en nuestro correo. También, recordémosle a la gente, los sábados de 9 a 1 aquí en el Canal Parque para que vengan con sus mascotas y disfruten de todos los aliados y los servicios gratuitos. Y todos los servicios gratuitos. Que eso es lo bueno, gratuitos. Gratuitos. Y el tema de hoy, enriquecimiento ambiental para su mascota. Por eso está Andrés Ramírez, el experto, acompañándonos. Y vamos a concluir entonces, Andrés. Entonces, como esa parte, como lo mínimo que uno debe tener como de enriquecimiento ambiental. Liz, lo mínimo, aunque suene obvio, aunque suene obvio, lo mínimo, lo mínimo que deben hacer es buenos paseos y paseos de calidad para nuestros perros. Ok. Es decir, si nosotros no tenemos el tiempo suficiente, por lo menos que ese paseo, las dos veces en el día que lo hagamos, que sean paseos, por ejemplo, en el Canal Parque. Es un lugar excelente para sacar a pasear a nuestros perros porque hay muchos estímulos. Como lo vimos ahorita en algunas notas, quizás las tomaron a Gaby corriendo detrás de los pájaros, corriendo detrás de las ardillas. Eso hace parte fundamental de su esencia. Si no lo podemos hacer, por lo menos que las caminadas, que ellos puedan olfatearse con otros perros, ir a leer cositas dentro del parque. Si no lo podemos hacer, entonces en la casa, recuerden, varios juguetes, juguetes interactivos, entre esos juguetes que expulsen premios. Tenemos tapetes olfativos que no mencioné, pero son muy buenos. Son tapetes muy sencillos de hacer, pues que lo hacíamos en manualidades en el colegio, que son tapetes con tripe de pollo, que es la de las trapeadoras. Les metemos premios adentro y lo hacemos. Les había mencionado el tema de los cartones de la caja de huevos con snag o con premios con concentrado. Esconder cositas en la casa. Y afuera también podríamos, si somos bien empeliculados con este tema, pues si vemos que tenemos un parque, pues antes de irnos a sacar al perro al parque, escondemos cositas dentro del parque. Es decir, para que ellos empiecen a buscar como dentro del parque cosas, los premios. Entonces vemos también, Pau, es que no es cuestión del juguete más costoso, no es cuestión de tener la mejor cama. No, es simplemente lo mínimo, pero bueno para su mascota. Y la creatividad, por supuesto, es que no hay más. Y algo importante, que entiendan que el perro no solo vive de concentrado y de agua, o sea, que hay otras cosas más que necesitan el perro. Así es. Andrés, lo que nos decía, el juicio, el juicio del dueño, el juicio de la familia de nuestra mascota es muy, muy importante en este proceso. De ahí depende que sea juicioso, que el perro esté alegre, que se sienta en un espacio cómodo. Entonces, conclusión. Así es. Compromiso, mucho compromiso. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí contándonos sobre este tema, que yo creo que a todos nos interesa mucho saber cómo es el mantenimiento perfecto para nuestros animales de compañía. A Pau, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden, mañana a 10 y media de la mañana a 11, otro programa de Mascotas al Parque. Gracias por estar con nosotros. Chao. Mascotas al Parque. Mascotas al Parque.